bueno fue un buen viaje de descanso de descanso de retiro espiritual con mi esposa caminamos todos los días cuatro minutos y te llegaba a los resultados de retiro espiritual estaba con mi esposita solo la pasamos chévere en familia visitar todos los días visitar los tíos visitar mi mejor amiga mi mejor mi gran mi gran amigo a tu hermano mi chef específicamente señor sabiendo abierto saludo sabiente me trataron como como no te merecen no 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 me sentí a nivel y para llegar de arriba hay que llevar el año para que tú veas cómo son mis amistades continuas tuviste y yo me yo no me presentan a cualquier persona me presentaron a ti bueno día puerto rico guardia al mundo me extrañaron nos extrañaron primero que nada le diste gracias a dios en el día de hoy este ha sido el primer fin de semana yo te puedo decir que en tres meses cinco años seis años mucho tiempo muchos años que no sé yo siete años que no hacemos vídeos de fin de semana y me explotaron las redes sociales la gente tiene que entender que tú necesitas hombre y que no necesariamente que tiene que haber un balance y que no por eso ese domar servicios mil disculpas este pero nada no se pudo hacer vídeo este fin de semana el sábado no se hizo vídeo yo me di cuenta al mediodía de tanto trabajo y tanto raúl y el domingo pues obviamente el domingo yo no vine gracias bar y bar y de verdad como mujer es un éxito me han me han domesticado yo no estoy perdido en el lenguaje de la granja se llama me escaparon en el aire a mí me escaparon hace 11 años y tengo un lado en la parte de la gente no tuvimos unas complicaciones ayer pero la sobrellevamos la intención lo que vale es muy probable que si él no hubiese llegado allí yo no hubiese terminado el trabajo no oye estoy diciendo porque ese país de este va y venga y mi madre santi dice que lo ha hecho solo yo me hubiera tirado por la cuesta pero nada este nada te explicamos después de fuera del aire cuando yo llego este nosotros estamos saliendo así hacia botar la basura y él está subiendo con la escalera entonces digo ah pues no lo vi entonces no este apagamos apagamos las luces y él iba para la comida para servir para vender el caño no 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 te bendiga un abrazo papá después cuando ya no te vimos fue que no lo vimos nos dimos cuenta si este pero gracias gracias porque sin ti no hubiese pasado viste 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 es un solo día no lo que pasa que ayer estuve estuve sacando moviendo los carros y eso y vendí el el triunfito el triunfito que tanto sí y ese es el lugar llorar no vea no vea hasta ni cuando no sé si el triunfo el cuda después de que aprendió yo nunca me pude montar en ese carro pero no me acuerdo que nunca había no hay manera tú debes verte bien graciosa en ese carro si el que me conoce el que me conoce sabe que yo tengo un triunfo en la universidad y la pasaba muy bien muchos recuerdos lindos no te vas solo te llevas enredado al que agarre de frente no hay tiempo que llevan trabajando la edad no conoce a ver que desde que tenía 11 años o becky no nada no pasó es otra historia que no vamos a nos vamos a tocar esa no nos vamos a parar ahí exacto que más este espectacular este de verdad que mucho mucho trabajo en la casa y aquí todo corrió muy bien también la lechonera corrió yo estaba de super nice yo estaba de mi cero emergente el sábado de mi cero emergente en donde? aquí en la... de allá en Walgreens en Walgreens en el carro estaba semana libre estaba ocupado y no pudo grabar videos eso fue lo que yo dije que estábamos bien ocupados el sábado estaba bien ocupado y se nos fue el video pero las personas tienen que entender que es que hay cosas que hacer y hay un... oye tiene que tener un balance el hombre eso no... es que... si pero escribe aquí quisiera decir más cosas comente aquí quien nos extrañó y quiere decir que lo que extrañaron el viejo yo no los entré aquí esta semana no los vi esta semana ay que lindo no es un año yo hay que compartir con Sabiel y que eres un balance pero... muy bien era como sentirnos a nosotros allí con Sabiel o mejor no, no quiero entrar ahí vamos a ver el aire vimos las costillas las salchichas y... no... se votó vamos a ver qué pasó el fin de semana a mi solamente me sale pedazo con dos lleva dos platos y dijo que... y dijo que... y dijo que estaba a dieta dijo no le digan al bar oye esto Ari ¿estás jugando? ¿estás jugando? ahora mañana sube un reel de de la lechonera haz lo que tú quieras me importa me importa tres tres estados realmente él no dijo absolutamente nada no estábamos grabando este... no, no estaba grabando no, pero que bien que bien que la pasaron bien que bien que la... esa es la idea la verdad que sí la cosita Sabiel es un buen chef sí, tiene un punto tiene un punto sí, tiene un punto este... se va a arrasar no me echaba llevo a llevar un bol un bolcito para traerte pero... como no tenía nevedad en el avión me lo comí como tú haces con la comida no me lo voy a pasar ¿cómo va a pasar? 11 golpes sin tesitos no importaba pensaste positivo ¿cuál es? 2 cumpleaños ah importante sí 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 broler de verdad que el primero para David Ferreira mi amigo del alma me da ganas de ayudar de verdad todos pensábamos que tenía pelos en el corazón para el feliz cumpleaños las razones que sean para el puesto a carlitos de esta manera emocional mi hermano significa que usted es especial y tú eres un buen tipo y también es amigo nuestro tenemos un chamaquito súper súper especial que conocemos mira desde chiquito que siempre ha dado la mía extra por él y por lo suyo en el deporte y por el país también señor y desde ajunta puerto rico yo te bendiga mucho el hijo de irma el que le cambió el nombre del nido bendito así que posiblemente quiero un montón para mí así que no parece no hay mensaje positivo más positivo que el poder de la amistad que acaba de mostrar el salido para para con el mundo ok a veces nosotros tenemos ciertas amistades no ciertas amistades amistades genuinas que realmente llegan a nuestro corazón marcan para siempre de manera positiva valorenla hoy es un buen día para volver para volver a un buen amigo y jamás lo decía hoy es te quiero me robaste tiene que ser puesto me robaron este ese tiro llame ese amigo que hace tiempo que no se comunica con él ya sea de su infancia de lo que sea llámelo familiar a quien sea especial para usted llámelo aquella persona que de alguna manera u otra que tenga excelente día bendiciones y salud